Que te quise mucho No podrás negarlo Y que mi cariño No supiste amar Que te di mi vida Sin pedirte nada Solo me engañabas Me hiciste llorar Solo sufrimiento Dices a mi vida Y ese cruel despecho No lo he de borrar Aún después de todo Yo te sigo amando Y quien sabe cuando Te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo Contigo Como fui tan ciego Para no entender Que era una aventura Lo que tú buscabas Y yo por confiado Donde fui a caer Y mira donde me dejaste Chiquitita Solo sufrimiento Lo dices a mi vida Y ese cruel despecho No lo he de borrar Aún después de todo Yo te sigo amando Y quien sabe cuando Te podré olvidar Y quien sabe cuando te podré olvidar Entender Que era una aventura Lo que tú buscabas Y yo por confiado Donde fui a caer Y yo por confiado